Buenos días, pues nada, me estoy arreglando para salir, que no sé ni qué ponerme, de verdad que hace un frío horrible así que estoy buscando aquí en mis jerseys lo más calentito que tenga pero ya llevo este debajo y me voy a poner otro encima, así que no sé no sé yo dónde voy a ir con tanto jersey pero claro, es que para ponerme otro encima tiene que ser que sea más ancho y pocos más tengo anchos, así que me parece que me voy a tener que quitar el negro me voy a poner el naranjita que me queda relativamente bien me voy a poner un pañuelito para el cuello y eso sí, una buena chaqueta, a ver cómo queda bueno, pues este es el resultado, me he puesto mi abriguito, mis tejanos por supuesto voy a coger el bolso porque como voy al centro de salud tengo que llevar la mascarilla y claro, cuando llevo las chaquetas esas que yo me pongo, pues sí pero como cuando voy con el abrigo, pues no me puedo llevar las cosas en los bolsillos a ver si me veis bien bueno, pues ya estoy yo en la calle, madre mía, qué frío que hace, estamos a 6 grados y voy al centro de salud, bueno ya ha pasado, no estaba la enfermera porque tengo que hablar con la enfermera y bueno, voy a hacer un recaíto que tengo que hacer y vuelvo ahora en un ratito, porque si me vuelvo a casa ya seguro que no voy a salir así que me voy a hacer un recaillo primero y después me vengo otra vez al centro de salud a ver por lo menos si puede sacarme la petición de analítica y si no, pues bueno, que vea otras peticiones que es para mirarle la hemoglobina y la ferretina, básicamente que pida eso que me la pide a ella, la doctora a ver qué tal, hola y es un un paso de febrera y no se para nadie pues eso y ahora voy a hacer un par de recaillos que no me queda más remedio que hacer y para casa porque de verdad que vaya donde vaya, voy con la mascarilla porque no me fío ni un pelo así que a ver y y eso que ya ya más ojo se le ha pasado hoy un caso, pobreta resulta que su móvil no va bien, se le apaga y entonces claro esta noche se le ha vuelto a apagar el teléfono se ha despertado como aquello que te despiertas como que él en su mente había oído sonar el móvil arrancado el camión o sea, es que ni ha mirado la hora, ni ha mirado el móvil ni nada él cuando le suena el móvil se levanta, se viste, arranca y se va y cuando arranca el camión, se pone en marcha y sale y de repente algo no le cuadra ¿qué le cuadra? ¿qué le va a cuadrar? si estaba en había solo hecho 8 horas y 40 minutos de pausa no había hecho la pausa completa así que ha tenido que parar el camión y volver a hacer la pausa así que ahora está parado hasta las 5 de la tarde por culpa del móvil que se le apaga así que voy a aprovechar que voy a pasar por una tienda de estas que miran móviles que arreglan y tal que le tengo que poner el protector a mi a mi móvil el protector del cristal porque si se rompe es una faena para preguntarle a ver qué puede ser si es de algún virus si es que el móvil ya está cascado a ver que el móvil ya tiene uff, 3 años 3 años larguitos así que supongo que igual es eso que el móvil ya tiene una edad y no se puede arreglar así que ahora ahora os contaré a ver qué me dicen bueno pues ya estoy poniéndole el protector al móvil nuevo de José que al final le compré un móvil a José porque el suyo no iba ya no va ya no arranca ya no enciende entonces tuve que ir a buscarle un móvil nada le compré bueno con la cuota del teléfono que no me ha salido súper baratito le cogí este Samsung la 53 que no está nada mal y por supuesto fui a ponerle el protector del móvil así que os grabo cómo le ponen el protector del móvil a José es un es un protector de móvil de hidrogel que bueno ahí se ve el reflejo mirar si lo ha dejado bueno limpio ya estaba porque era nuevo pero no así la chica lo limpia y lo hacen en unas láminas que imprimen al tamaño de la pantalla o sea al modelo del móvil ella ha puesto el modelo del móvil en la aplicación que tiene y lo manda a la impresora y la impresora imprime la pantalla ahora lo que hace es colocar la primera parte y fijaros ¿ves? mientras extiende una parte saca el primer trozo o sea queda pegada a la primera parte lo hace de una manera que seguro que lo hago yo y se llena de burbujitas pues a ella le queda perfecto y ahí no está o sea el protector todavía no está terminado aún le queda la parte de arriba que le tiene que quitar el plastiquito que tiene protegiendo el protector o sea un protector que proteja un protector bueno la empresa se llama Walla y están en todo o sea en Valencia y en Benidorm y os aconsejo mucho este protector porque no deja huellas cuando lo tocamos es increíble increíble y aquí en Cullera pues también está así que buscarlo que os va a encantar como deja en el mundo bueno pues todo parte de los recados ya hechos madre mía voy a entrar a Mercadona por dos cositas que me hacen falta que no me queda de otra y ya me voy al centro de salud que estoy agotada y todavía no he hecho nada como aquel que dice vale pues ahora sí ya lo llevo todo voy a pasar por el centro de salud a ver si está la la enfermera para que me haga eso y si no que me pida que me la haga la doctora para para yo pasar a recoger la petición y que José se pueda hacer la analítica el día 10 creo bueno por ahí por esas fechas y porque la semana de la semana siguiente es cuando tiene la cita que voy yo y la doctora tiene que ver cómo llevar lo de la ferretina y tal para o mandarle la misma medicación o o ajustársela no me sale la palabra así que nada y ahora ya pues eso al centro de salud y ya para casita que ya ya llevo bastante rato en la calle no trabajan porque no hay nadie así que para casa que me voy a la paseíto lo tonto vale ya está bueno pues ya estoy en casita ya estoy con la comida y me estoy haciendo una cosa increíble que hacía mucho tiempo que tenía ganas pues ahora ya lo estoy haciendo mira unas coles de bruselas pero es que tienen una pinta increíble no huelen como yo las hago quedan espectaculares con un sabor muy rico por cierto la reta la tendréis en el menú de la cuarta semana del canal de recetas pero vamos que si la queréis más extensa igual hago un short sacando las imágenes de lo que he hecho lo hago en un short para que lo tengáis aquí en el canal decidme en los comentarios si os interesa y nada y ahora comeré y me tengo que salir a tengo que salir otra vez no estaba la doctora no había nadie me han dicho que está por la tarde así que tengo que salir esta tarde a ver si la localizo vamos pero bueno es lo que toca me toca localizar a la doctora para que me dé la analítica de José y nada más es lo que hay pues nada yo voy a ver si me quedo aquí haciéndome la comidita que estoy ya en mi cuarta semana del reto además estoy a full súper bien muy motivada al continuar de hecho yo después del reto continuaré y esto la verdad es que lo estoy llevando súper bien hoy me he puesto este pantalón que no me aprieta que me queda súper cómodo cuando me he puesto el jersey naranja me he visto que me estiliza un poquito mal a ver no es una bestialidad pero bueno poquito a poco como dicen aquí toda pedraza pared o de mica en mica somple la pica o sea de poco a poco a poco vamos llenando la pica y toda piedra hace pared básicamente así que poco a poco pues nada voy a ver si acabo la comida uy que es que hace frío no tengo la estufa estaba ya el solecito en el comedor y no tengo la estufa encendida primero porque no he estado en toda la mañana y yo por las mañanas no suelo encenderla y segundo porque ahora entra el solecito y calienta el sol pero aquí en la cocina el sol solo lo vemos en verano vemos mucha luz que es muy molesta para grabar sobre todo pero bueno no hay más José está que ya le toca nada en un ratico arrancará después de lo que le ha pasado pobrete que que es lo que tiene que pasar pues que las cosas pasan desde la empresa estarán cabreados digo pues es normal que estén cabreados pero tampoco es culpa tuya del todo así que nada vale voy a acabar la comida y a comer bueno pues ya estoy comiendo mirad mis colores de Bruselas es que están increíbles y ya tengo la cita con el anestesista para la la operación de la rodilla bueno ahora la anestesista y me tengo que hacer el preoperatorio antes de ir una una semanita antes así que nada o sea la analítica supongo que será el preoperatorio será la analítica lo demás no es lo que es así que bueno por lo menos ya tengo ya tengo eso claro ahora miraré qué pruebas son las del preoperatorio como al final he pedido cita con la doctora para también para primeros del mes que viene y tengo tiempo hasta finales de mes que tengo la cita con el anestesista que ella me diga donde tengo que hacerme los preoperatorios me pida las citas y tal a ver no pues aquí me quedo yo comiendo mis colores de Bruselas para hacerse que la cosa no va tan lenta como yo pensaba yo pensaba que igual tardarían más por lo menos en llamarme al anestesista pero no el anestesista ya está ahí así que nada ¿vale? hoy es un día de novedades totales ahora apuntaré todo en la agenda porque tengo un mogollón de cosas para apuntar pero es que hoy no he abierto ni el ordenador madre mía bueno pues ya estoy otra vez fuera me toca ir a hacer lo del médico y bueno yo he encontrado lo del miedo del preoperatorio que ya tengo cita por al anestesista así que ya tengo que ir a hacerme ya tengo preparado lo del preoperatorio y bueno a ver me lo haré a primeros de 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 mes que viene de febrero el anestesista lo tengo casi a finales y me dijeron que con una semana antes llegaba así que pues eso y ahora pues voy a hacer lo del médico y y a ver a ver que tal va en el momento ya voy hasta diferente de abrigado porque ahora en cuanto se vaya al sol que le quedan nada o que claro los médicos que empieza por la tarde creo que empieza a las 5 así que me voy son las 5 menos 5 me voy a ver si llego y está o hoy no está o ya veremos de todas formas aún así he pedido cita para la doctora de cabecera que es la que tengo que ver para Josie para mí eh por si acaso no la veo hoy ya le he pedido cita para la semana que viene así que van a las malas si no no está hoy pues para la semana que viene si hoy la veo pues entonces anudo las citas y nada ay mía esto está que no se puede uno ni mover el coche está a un lado el bar por el otro que estamos fumando y no hay quien respire por ahí hola y y los coches de la gente que viene al gimnasio que gracioso porque viene al gimnasio un coche no sé y venir corriendo aunque con este frío bastante creo yo que vienen o de telita pues nada eso uff ya me voy para el centro de salud a ver que arreglo y a ver que organizo vale bueno pues ya vuelvo del centro de salud y ahora sí que hace frío madre mía hace mucho frío pues eso ya vuelvo al centro de salud he saludado a las chicas del gimnasio que ganas de volver que tengo pero tengo que reconocer que no estoy bien y que no estoy para ir al gimnasio y una vez que reconoces eso te es más fácil ¿no? ya volveré después con más fuerza y mejor vaya el bar que lleno que está y que ruido hay pues eso el bar está a tope como siempre lleno de gente pues que volveré con más ganas y con más fuerza eso por supuesto así que nada ahora voy a casa a trabajar un ratillo ay Dios las piernas me duele la pierna un montón a ver lo que tarda del anestesista al cirujano al traumatólogo para la operación pero vamos que esto ya está todo aquí así que este verano me va a tocar ir a la playa con José y que me meta el agua en bracitos ya puedo atrasar ya para que pueda coger mejor en bracitos vale voy para arriba bueno pues parezco que no me muevo de este sitio pero es que es más cómodo que el sofá o por lo menos yo cuando estoy con la espalda fastidia ella prefiero la silla esta del despacho la tipo gamer antes que el sofá que lo paso bastante a ver es cómodo cuando está sentado pero luego me cuesta mucho levantarme bueno pues nada me he lavado el pelo porque yo me lavo el pelo por la tarde y luego por la noche me ducho porque así no me voy a la cama me lo seco bien y aunque se me quede un pelín húmedo no me voy a la cama con el pelo mojado y ya he cenado ya he visto que hoy ha sido imposible ver a la doctora o sea imposible bueno me esperaré porque como tengo cita para el día bueno para primero la primera semana de febrero eso sí que lo sé no me acuerdo el día pero sé que es la primera semana de febrero bueno pues como tengo cita para la primera semana de febrero y la y la hematóloga es la tercera joder lo tengo todo por semanas y el y el anestesista es la cuarta mes de febrero completico y la segunda hay que hacerse analítica o sea que estado completo pues eso como tengo cita con la doctora ya le pide a la doctora que me la haga tengo cita para José y tengo cita para mí porque porque así bueno pues hablamos de otras cosas que no sea de lo que de las pastillas de la medicación y del tratamiento ya más que nada pues eso que ver que si me si tengo todas las pastillas en el en el en la en la tarjeta vamos tengo la receta la receta activa y todo eso y nada bueno ya tengo cita con la anestesista lo que ya no sé es lo que van a tardar en una vez que me vea la anestesista en cuánto tiempo van a tardar en operar que no sé lo que tardan pero vamos tampoco pueden tardar tanto porque las pruebas están ahí están ya hechas la analítica está hecha todo entonces no pueden tardar mucho ya he encontrado las hojas del preoperatorio me tengo que hacer analítica electrocardiograma y ya está y ya está antes te hacían una placa del tórax ahora ya no o por lo menos a mí no me la manda vamos igual cuando yo me dicen tienes que hacerte la placa pero en principio por lo que yo he leído ahí es el electro y la analítica más cosas bueno pues parece ser que se acerca el momento y bueno yo pensaba que iban a tardar más de verdad que lo digo pensaba que iban a tardar bastante más pero ha sido una grata sorpresa que vamos a hacer grata o no grata ya veremos cuando llegue el momento ya veremos por lo demás súper bien súper contenta hoy he salido ya lo habéis visto prácticamente no he entrado he estado toda la mañana por ahí avanzando he estado toda la tarde bueno toda la tarde no he quedado al centro salud y he vuelto pero vamos que he salido he salido esta mañana y he salido esta tarde y y bueno como habéis visto he ido a cambiarle ya que he salido el protector de de la pantalla al móvil y nada la verdad es que esa tienda me encanta me encanta porque son súper agradables son muy majos yo llevo yendo a esta tienda puf tiempo antes se llamaba Mobile Market y ahora se llama Mugala V-A Vala pero yo creo que se lee Wala y bueno tienen tiendas ya lo he dicho en Venidor y bueno la comunidad valenciana Venidor y Valencia y la idea es que se expandirán más y las fundas estas el protector gástrico este de el protector gástrico se lleva ostras de verdad estoy fatal se me va todo el protector del móvil este de hidrogel oye que va súper bien no se quedan los dedos ahí marcados porque ya sabéis que los móviles de antes eran o sea pasamos del de rosquita al del botoncito que tenías que ir con el dedico marcando y ahora es táctil ahora es todo táctil bueno y el mío aún es más divertido porque mirad el mío ya no no es que sea tan táctil